Aquí enfrente tenemos el lago más bello del mundo. Tenemos el volcán de Santiago Batitlán, atrás, de San Lucas Tolima, aquí enfrente. Y este que tenemos aquí en solitario es San Pedro, Batitlán. En un día completamente soleado, de diciembre, desde la posada de Don Rodrigo. Esta es la habitación donde nos quedamos a dormir. Aquí es imposible no voltear a ver cada vez este lugar sagrado. Una belleza.